La comunidad del departamento del Magdalena tiene una cita con las oportunidades laborales y el trabajo. Asiste el jueves 18 de octubre a la Feria del Empleo y Emprendimiento de Santa Marta, en la regional Magdalena del Sena, en la avenida del Ferrocarril, número 2797. El sector de la construcción, de la industria, de la agricultura y la economía buscan nuevos talentos para la productividad y el desarrollo empresarial. Recuerda tu cita, jueves 18 de octubre, Feria del Empleo y Emprendimiento de Magdalena, Sena de Clase Mundial.